Hola Rojos, ¿cómo están? El entrenador Julio Bacari, consciente de la necesidad de reforzar la defensa del equipo, está atento a un nombre que puede ser fundamental, Elías López. Elías López, egresado de la cantera de River Plate, es un jugador que ha llamado la atención por su regularidad y versatilidad. Actualmente en Sarmiento, López pasó por clubes como Arsenal y Godoy Cruz, acumulando una importante experiencia en el fútbol argentino. A lo largo de su carrera, disputó 73 partidos oficiales, marcó dos goles y dio cinco asistencias. Estas cifras muestran a un jugador que, además de cumplir bien su rol defensivo, también puede aportar en ataque cuando es necesario. Bacari ve en López una solución inmediata para el lateral derecho, sobre todo si Vera y Loyola no pueden ser utilizados por inhibiciones. La capacidad de López para jugar en diferentes posiciones de la defensa podría ser una base importante para Independiente, que busca estabilidad y seguridad en la retaguardia. La situación contractual de Elías López también es favorable para Independiente. Su contrato con Sarmiento está próximo a finalizar, por lo que el club de Avellaneda podría tener la posibilidad de contratarlo por una cifra accesible. En caso de que Sarmiento no renueve el contrato del jugador, éste quedaría libre a fin de año, por lo que Independiente podría hacerse ahora con sus servicios por una cifra relativamente baja. Según el sitio especializado Transfermarkt, López está valuado en alrededor de 300.000 dólares, una cifra que parece una buena inversión para un club que busca reforzar su defensa sin exceder su presupuesto. Con esta información, la pregunta que queda es, ¿es Elías López el fichaje adecuado para Independiente? ¿Puede aportar la seguridad y estabilidad que necesita la defensa? ¿Y cómo crees que Bacari debería manejar esta situación? Compartí tus opiniones en los comentarios, queremos saber qué pensás de este posible fichaje. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna actualización sobre nuestro querido Independiente. Hasta la próxima.